Bienvenidos a este canal El Espertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información ya lo saben, suscríbanse a este canal. Arrancamos con la nota del día, madruguete al INE. Si no, Murayán y Lorenzo Córdoba no lo esperaban, se prepara reforma electoral para evitar lo que sucedió ayer. Consejeros y un árbitro electoral vendido, pagado a la oposición antidemocrático. De esto vamos a estar hablando, se exhibieron. Cada vez más desacataron la orden del tribunal electoral. Al contrario, agravaron las sanciones a Feli Salgado y a Raúl Morón de Michoacán. Incluso se destapa a través de Juncan Solano y un candidato también de Morena en Jalisco. Que Si no, Murayán va a esta entidad a reunirse con los machuchones de Movimiento Ciudadano por consigna de Alfaro. De esto vamos a estar hablando, que tiene que hacer Si no, Murayán reuniéndose con los actores políticos. Con la oposición de la Cuarta Transformación. Incluso una consejera en la mera discusión. Destapa la cloaca de corrupción. La cloaca de consigna que tienen los consejeros. Porque, ojo, le dieron la candidatura a muchos registrados de los demás partidos. Que tampoco presentaron los gastos de pre-campaña. Arrancamos pues con la información y dice lo siguiente. Lo único que hicieron los consejeros fue evidenciar cómo tuercen la norma para justificar sus acciones. Guerrero es clave para entender qué pasó con los 43 de Ayotzinapa. Michoacán es clave para entender el inicio de la lucha contra los grupos del crimen y los negocios de la familia de Calderón. El INE no actúa contra Salgado y Morón por casualidad. Traen consigna criminal incluso. En la mañanera el presidente ya plantea remover a los consejeros actuales. Ojo a los facciosos porque son los mismos que van a avalar las nuevas elecciones. Los mismos que se van a encargar también de la revocación de mandato. Atención. El consejero José Roberto Ruiz adelanta que no acompaña el proyecto para ratificar el retiro de la candidatura de Salgado. Es insostenible que se aplique la sanción máxima. Agrega que es desproporcionada incluso si en un Murayama y Lorenzo salen a defender la norma. Fabrizio Mejía. Gente que repite la ley es la ley sin saber que la esclavitud. Y el apartheid eran leyes. Leyes que fueron hechas por los exenios pasados. Por el PAN, por el PRIM para dejar las lagunas legales salirse con las suyas. En las intervenciones de los consejeros electorales no sobresalieron argumentos legales. Sino abiertas repugnancias, fobias y rencores. Es INE versus Morena, árbitro claramente parcial. Se confirma sanción a controvertido. Macedonio, vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral incluso. Ya Juncal Solano señala. El día de ayer Ciro Murayama va a Jalisco. Que tiene que reunirse con los de Movimiento Ciudadano. Así la falta de profesionalidad de los consejeros del INE. Y recordemos también que Lorenzo Córdoba se reunió con Alito Moreno. Les tomaron sus fotos y varias imágenes que aparece también. Con el jefe de la alianza, Prián Redecu, Claudio X González. Y Murayama le contesta. No sé quién es usted, pero miente. Vine a Guadalajara y impartí la cátedra. Julio Cortázar, invitado por la Universidad de Guadalajara. Quien también la controla. ¿No? Enrique Alfaro. ¿Qué dice? El candidato a Guadalajara en Jalisco. Vamos a escuchar, ¿no? Horas después de despojo a Félix de su candidatura. Murayama viajó a Jalisco para reunirse con Enrique Alfaro y gente de MC. Van a robarse las elecciones allá. Escucha lo que me dijo el candidato de Morena. Murayama más que nada vino a intentar tratar de llegar a un acuerdo para resolverle su tema a Pablo Lemus. Sí, es cierto que Ciero Murayama entonces está en Jalisco. O sea, después de votar contra Félix, se fue en la madrugada. Claro, claro. A Jalisco. Tuvo una reunión en donde estuvieron actores de Movimiento Ciudadano y en donde vinieron a platicar, a ver cuánto les iba a costar quitarle, intentar perpetuar a Pablo en una candidatura. Pues que no le corresponde, ¿no? Y que muy seguramente las instituciones tendrán que dar su dictamen. Pero pues para eso, para que no nacieron, para que le meta la mano, le meta el hombro y ver cómo brinca ese bache Movimiento Ciudadano y su candidato a Guadalajara. Una rayita más al tigre, por eso se prepara una reforma electoral para garantizar una verdadera democracia. Desde la designación de los consejeros del INE, que ya no sea a través de los diputados, porque si el Congreso de la Unión no controla el PAN y el PRI, los consejeros van a actuar por consigna como lo han hecho hasta ahora. No tengo confianza en el INE. Vamos a escuchar lo que el presidente señalaba, ¿no? Que no haya democracia, que no haya simulación, que no haya injerencia del poder político y del poder económico. Que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente. Actualmente no lo es. Yo no tengo confianza. Yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 fue por el pueblo. Que la gente salió a votar y a cuidar el voto. Pero yo he padecido de los de arriba. Nos robaron la presidencia. Se prestaron al fraude. No veían nada. Entonces, ojalá. Y las cosas cambien, mejoren. Pero sí, para que quede claro, no son buenos los antecedentes de quienes están ahora. Los que están llegando, pues, apenas están demostrando. Pero los que ya vienen de tiempo atrás, esos tuvieron que ver con la elección. El día de ayer, el candidato. Pues ya lo tienen familia. Y luego, ¿no? Las palabras de una consejera del INE que ponen en duda de la decisión de quitar candidatura a Macedonio. Los evidenció gachamente, ¿no? Porque les dijeron ahí en su carota que estaban actuando nada más en contra de Morena. ¿Cómo? Le van a decir que no a la consejera si es la que tiene los conocimientos, ¿no? Si ella también está involucrada en este tema. Consejera del INE afirma que otros partidos tampoco presentaron sus informes. Y ellos no les quitaron la candidatura. Es decir, que el INE aplicó todo el rigor de la ley al candidato de Morena mientras fue omiso y flexible con las faltas de los candidatos opositores. El INE utiliza criterios diferentes de manera discrecional para calificar faltas prácticamente iguales. Eso es gravísimo. Me parece muy grave lo que está pasando. Si van a calificar a los candidatos opositores con el mismo rigor que a Morena, el INE tendría que entonces anular las elecciones a la gubernatura de Guerrero o reponer la elección. El INE se acaba de dar un balazo en el pie. Así, ¿no? Vamos a escuchar, ¿no? Gravísimo. Consejera del INE. Adriana Favela exhibe las cochinadas de Lorenzo Córdoba y lo corrupto que son. La cantidad que se había autorizado para los gastos de pre-campaña. O sea, es una cantidad ínfima, ¿sí? Ahora, yo creo que este elemento sí se tiene que tomar en cuenta porque si no, entonces la Sala Superior no lo hubiera puesto. Entonces, creo que sí lo tenemos que tomar en cuenta. Y en mi caso, por eso llego a la conclusión de que no procede la cancelación del registro. Pero vean otra cosa. En relación con las personas registradas como candidatas en la gubernatura en el estado de Guerrero, por varios partidos políticos, la única persona, Ambrosio Guzmán Juárez, de redes sociales progresistas, fue ella, la única persona que presentó su informe de pre-campaña. De ahí en fuera, todos los demás de la coalición Juntos Haremos Historia, de Movimiento Ciudadano, del PRI, PRD, del PAN, del PES, de Fuerza por México y obviamente de Morena, no presentaron informe de pre-campaña, ¿eh? Y tienen ahorita una candidatura. Entonces, siguiendo lo que dice la Sala Superior, pues entonces la conclusión que tendríamos que llegar es que tendríamos que iniciar un procedimiento oficioso, obviamente, para entonces verificar que estas personas no presentaron su informe de gastos de pre-campaña y entonces llegar a la conclusión de cancelarles el registro. A sudar, los destapan, ¿cómo es posible que se digan ser imparciales y que quieran castigar por no presentar gastos de pre-campaña? Pero, ojo, están en las mismas condiciones los demás partidos PAN, PRI, PRD y a ellos. No les quitaron la candidatura, es evidente. No le busquemos tres patas al Gatos Quieren, que en Guerrero y en Michoacán no haya candidato de Morena. Así. Disparates en el INE. Monex, 4.600 millones de pesos para Peña. Sanción, multa. Pemesgate, 1.400 millones de pesos para La Bastida Ochoa. Sanción, multa. Amigos de Fox, 91 millones de pesos. Sanción, multa. Feliz Salgado, 19 mil pesos. Sanción, retiro de la candidatura. Es gravísimo, incluso. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se mete. Se mete al debate a señalar que no acataron la decisión del Tribunal Electoral. Y, ojo, eso también merece sanción a aquellos consejeros que le valió un tremendo, cacahuate, ¿no? La resolución. Unicado público que hacen. Y dice, no obstante, se consideró que la sanción consistente en la pérdida o cancelación de registro de los precandidatos que se establece en los artículos 229, numeral 3, 456, numeral 1, inciso C, de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, según una interpretación literal, resulta, y esto es muy importante subrayarlo, no lo digo yo, lo dice la resolución del tribunal, resulta constitucionalmente desproporcional, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado, por lo que ante el incumplimiento de su obligación de presentar sus informes de ingresos y egresos, se debieron tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso. Repito, el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, el tribunal electoral, dice que la resolución del Instituto Nacional Electoral... Pues ahí lo tiene en familia, es inconstitucional y desproporcional la sanción y les valió reverendo cacahuate, hicieron lo mismo, incluso no agravaron la sanción señalando que Morena lo hizo, actuando faccioso, de mala fe, para que el INE no pudiera fiscalizarlos, porque estaban ocultando dinero, ¿no?, de los grupos del crimen organizado con puras suposiciones, es increíble. Si les gustó la información, familia, ya lo saben, suscríbanse al canal, yo soy Fátima Ramírez y nos vemos, hasta la próxima.